Tenemos la misión, y así fue resuelta la creación por parte del gobernador Bordet, de cuidar, custodiar, digamos, proteger y poner en valor para conocimiento de toda la comunidad distintos objetos, documentos, juguetes, juegos, equipos de odontología, como pueden ustedes verificarlo en nuestras salas, que fueron provistos por la Fundación Eva Perón, quizá la obra más gigantesca junto con el voto femenino de Eva Perón, a quien no podemos soslayar precisamente en este día, porque fue la mujer que nos marcó la huella a las mujeres argentinas para defender nuestros derechos. Es un ante y un después. Absolutamente, es una bisagra en la historia de la justicia social de la Argentina y en la historia de los derechos de las mujeres, porque realmente Evita incorporó a vastos sectores de mujeres al trabajo visualizado, visibilizado, remunerado, y nos otorgó la dignidad más importante para consagrarnos como ciudadanas plenas, que es el voto. Y no lo hizo sola, por supuesto, sino con la conciencia de que había que generar un movimiento de mujeres. Esto es muy importante, porque a veces nuestra historia registra los hechos consumados y no los procesos que dieron lugar a esos hechos. Y bueno, nosotros tenemos el privilegio de habitar este espacio, de poder disfrutarlo, como ustedes podrán ver, y de que se emocione la comunidad y las distintas generaciones que nos visitan. Este material audiovisual que expusimos en una de las secuencias de la noche de los museos, con eje en la mujer, que justamente muestra todas las salas de nuestro museo y todos los espacios de la escuela hogar, que es el hábitat madre, digamos, de aquí, como yo señalaba, el comedor, el lavadero, los dormitorios y demás, y con eje en lo que significó para la mujer irrumpir en la arena política, en el trabajo remunerado, en los oficios, en su protagonismo en general, digamos que despertó fuertemente con la presencia de Vita. Gracias. 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 Gracias.